¿Qué es la democracia paritaria? Las mujeres bolivianas hemos dado sólidos pasos para avanzar en lo que llamamos la democracia paritaria. Desarrollamos una serie de iniciativas para asegurarnos el cumplimiento de la normativa que asegura la paridad en la conformación de las listas y para que los partidos políticos se comprometan y no traten de eludir el cumplimiento de la norma que asegura que las mujeres estemos ahora en condiciones paritarias conformando los órganos de decisión del país. Pero todavía estamos lejos de alcanzar la igualdad de género. Las mujeres que participan en política están enfrentando una serie de dificultades y obstáculos que pasan por vivir violencia en el ejercicio de sus derechos políticos. Una de estas iniciativas es la Observación Electoral Ciudadana, que ha contado con el apoyo de la ESID y que hemos impulsado junto a otras organizaciones e instituciones aliadas y que buscan consolidar la democracia paritaria e intercultural en nuestro país.